¡Ah, Querétaro! El corazón de México. Uno de los mejores lugares para vivir en el país. Pero no todo es color de rosa en este estado. En Querétaro, la violencia contra las mujeres es desgarradora. La brecha salarial no permite la equidad entre géneros y urge corregir el acoso callejero. En 2020, cerró como el primer lugar nacional en denuncias por acoso sexual. Querétaro no puede ir bien si no corrige el trato hacia las mujeres. Contra las violencias hacia las mujeres, más vale corregir que lamentar. Que vuelva a latir el corazón de Querétaro para todas y todos.